Hola, 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 mi gente preciosa, hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, feliz sábado, feliz sábado, muchas bendiciones en el nombre del Señor. Les estoy saludando, para aquellos que no me conocen, yo soy Cocina de Anita, estoy aquí para todos ustedes, ¿qué le va a traer Cocina de Anita hoy? Ya que hace tanto tiempo, desde que me dio aquel ataque de corazón, primer ataque y último en el nombre del Señor, en septiembre 27, pues nada, ya me hallo bastante restaurada, como pueden ver, muchos saludos, muchos saludos, muchas gracias a todos aquellos que han estado orando por esta servidora, Cocina de Anita, le estoy muy, muy agradecida, primeramente a Dios y luego a todos ustedes. Le quiero enviar un saludo a Ginette Ortiz, ella vive aquí en Pensilvania, no sé la dirección de ella, pero ella vino a visitarme, es una de mis suscriptoras, Ginette, un beso y un abrazo para ti, tu esposo y tus nenes, son maravillosos, ella vino con mi sobrina María Rodríguez, que viajó desde Kissimmee y vino con Ginette a visitarme, muchas gracias a Ginette por traer a mi sobrina María a visitarme, no le pude cocinar nada porque aquel día planeaba hacer unos tostones y sucede, yo me he reído María, lo que tú no te imaginas, Ginette, sucede que los platos que había comprado andaban en el carro con la nena, eso no podía hacer los tostones ni igual y la próxima vez. ¿Qué le va a traer cocina de Anita en esta tarde? Voy a hacerle algo liderito a mi nieto porque llegábamos de hacer compras y ellos están esmayados. Esto va a ser una receta rápida, pero es exquisita, vamos a los ingredientes y al proceso. Por aquí ya yo tengo una olla con agua hirviendo, está a borbotón, como decimos los boricuos. Por aquí tengo un sartén con suficiente aceite, no lo he puesto a calentar puesto que tengo que poner a hervir las trámporas. ¿Qué le va a estar haciendo cocina de Anita? Cheese dog. Mucha gente dirá, ¿pero de queso? No. Este, son hot dog con queso mozzarella. Y aquí tengo las hot dog, las voy a echar a freír. Estas son las protagonistas de esta receta de hoy. Es bien rápida, esto está rapidito. Voy a poner seis porque son para mis nietos. Entonces voy a estar usando, estas son las dos que yo estoy usando. Tú puedes usar la de tu preferencia, cualquier las dos es buena. Cualquier franjura, vamos a decirlo en español. Entonces voy a estar usando estos discos que son para hacer empanadas, pero tú haces lo que tú desees. Yo compré estos porque estos son grandes. Estos son large. Vienen las pequeñitas para hacer las empanadas o lo que tú desees y vienen estas que son large. Las estuve buscando y las encontré. Franjura, disco para empanadas, pueden ser amarillas, pueden ser blancas, la de tu preferencia. Y el queso mozzarella. ¿Ok? Así que vamos ya a echar por aquí está el queso cortado en palitos. Y por aquí tengo la salsa que yo compro de jalapeño. Esto pica, pero a ellos les encanta esto. Pues hay que dar lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Entonces ahora voy a dejar que hiervan un ratito y regreso con ustedes. Ok, no se me vayan. Hola, hola, ¿quién está? De regreso cocina de Anita. Estoy bien feliz, estoy bien contenta. 70, porque estoy un poquito asfixiado, pero no es que estoy mal. Mira que estaba haciendo unas cositas por ahí para regresar con ustedes. Vamos a seguir en el proceso. Ya mis hot dogs, mis trampuras están muy crecieras. Yo creo que las voy a tener hasta recortar. Adiós, adiós. Entonces voy a apartar. Tenía el micrófono apagado, sin darme cuenta. Pero eso no es nada porque como yo tengo la voz alta, creo que ustedes me estaban oyendo bien, ¿verdad? Claro que es. Voy a apartar la olla de aquí. Para que puedan ver bien y cambiar el sartén a esta hornilla. Para que puedan ver el proceso que yo voy a estar haciendo acá, bien claro. Que eso sí que me gusta. No sé si tengo que cortar, debo usar una de mis láminas. Para trabajar aquí, primeramente voy a coger una de mis discos. Entonces, yo voy a probar. Yo voy a probar primero si la franzura va a caberín en rega. Oh, sería bueno cortar en un pedacito. Mmm. Ah, ah. Ahí está bien. Entonces, ahí va el queso. Lo que van a estar haciendo es... ...enrollándola. De esto aquí, pero no era necesario. ¿Verdad escucharon? Entonces aquí, lo pegamos, las esquinas. Ustedes ven, ya eché la franjura. Y el queso. Ahora vamos a estar pegando. Y yo la voy a sellar... ...con... ...el tenedor. ...como más o menos como le hacemos a la espanada. ¿Ok? Esto... ...me le enseño a hacer... ...y es como les va a quedar. ¿Lo ven? Entonces aquí... ...también yo le hago así con el dedo un poquito. Nada más que como para adorno. Porque no le hace falta. Voy a hacerla para el otro lado también. Y vamos rápidamente a... ...echarlas a prenda. Ya tengo la frente listo. Esto para los niños, esto es lento para el desayuno, para almuerzo, para llevar al colegio, en cualquier horario del día. Esto le viene espectacular. Ahora... ...de la otra... ...manzura no me voy a poner el pedacito yo. Sino que lo voy a poner al lado porque no... ...no me cae el mal, pero... ...no quiero hacer de saber. Me estoy cuidando... ...la gloria para el Señor. Me estoy cuidando muy bien. Me doy las gracias... ...a mi Padre Celestial que me ha compadecido... ...que me ha llenado de vitalidad... ...para poder regresar con ustedes... ...hacerle sus... ...mí riquisísimas. ¡Uy! ¡Qué rica! Deja de darle de prisa porque... ...esto... ...esto es algo rápido. Este es algo rápido. La puedo hacer como de dos en dos, por ejemplo. ...este aquí. Cortar aquí. Ponerla aquí. Esto le vamos a ponerlo aquí a costadita. Pon su testito acomodado ahí. Aquí. Sellar. Sellar. Dar la vuelta. Apretarla. Sellarla aquí. Esto es... Esto... ...lo puede acompañar con... ...Marco Cacho. Ya la boca está también de golpear. Muy rápido. Salen ya. Y le doy conmigo una cárcel y yerno. Y... ...me gustó, pero no... ...ahora no voy a dar con ella. Porque... ...como la sancura a mí me da un poquito de accidente... ...que no quiero... ...arriesgarme... ...a... ...dañarme el día. ...ahora no voy a dar con ella... ...y esto es un menú que va a poner... ...las... ...vojas... ...se las va a poner así... ...esto está rápido. ...me voy a quitar esto por aquí. Miren que cosa bella quedan, quedan bellísimas. ¿Verdí si, Mati? 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 ¿Soy, Mati? Demi se, Mati. 2, que son 3 paragragos, en este ratito, meter ese pesito, y enroscarlos. Gracias, Omi, por enseñarme. Aunque yo no lo vi a él haciéndola, a pesar de que estaba ya en la casa, pero yo sé cómo era. Miren, esto tú lo echas, como la pastura está hecha, lo que tiene que dar tiempo a que el queso se derrita un poquito, y ya, imagínense. Miren, miren qué belleza. Ah, este está live. Miren, cómo quedan, qué lindas. Ah, y como saben, es lo lindo. Esta es la compresa de ella. Ahora, como saben, aquí, ya, ahora, usar el, el, lo quieran ellos poner, será, con malo cacho, o con dulce. La cocina de Se quedó abiertito ahí. Y agua. Bueno mi gente, por aquí tengo mayo cacha, ya voy a echar de los dos, así que vieron que fácil es, ya el video se terminó, ya la receta se terminó, ahora ponerle el mayo cacha y ponerle la salsita y ya con el mi nieto, miren que divino, a quien no se le antoa, no se puede decir que no, así que sin nada más y sin nada menos me despido de ustedes deseándoles un feliz día sábado, la mañana es domingo, otro día más para ir a adorar al Cristo de la gloria, así que quieren despedirme, Dios les bendiga, Dios les guarde, ha sido un placer para mí, poderle hacer esta receta, espero que sea del agrado de todos ustedes, le envío un beso y un abrazo para todos, y aquellos que no se han suscrito al canal de Cocina de Anita, ahora estoy por Instagram también, busquenme como Cocina de Anita, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te mande la notificación cada vez que esta servidora suba un video, Dios te bendiga, Dios te guarde y los amo con ternura, bendiciones mi gente.